Mira, de verdad que he intentado hacer una presentación guay de este juego Pero es que no se me ocurre, es que el juego no tiene sentido En vez de tú cuidar al flopa, el flopa te cuida a ti Pero se nos está yendo la cabeza Hoy no quiero presentación ninguna, quiero que veáis el vídeo Muy buenas chicos y chicas, soy Klaus Pues esto es un nuevo vídeo de Roblox Pues venga, yo supuestamente, ah, yo soy el flopa ¿Y dónde, dónde está Klaus? Ahí lo tenemos, soy un cabezón pero que tengo el lana ¡Hola! Si tengo el suricato en la cabeza ¡Hola! Pero eso queda súper guay, que queda muy bien Ah, vale, también tiene hambre, le necesito limpiar y me va dando dos dólares Como veis el juego es totalmente diferente Porque tenemos que cuidar al Klaus cabezón ¡Hola! Mira qué cabezón, mira qué cabezón Me representa este juego Vale, la comida es esta, tiene comida Pero y escúchame, ¿qué podemos comprar aquí? 30 para que me dé más dinero por click Vale, vale, necesito 30 dólares para que me dé más dinero ¡Ahí va ahí! ¡Tonchuscazo! Este sí que eres tú, Krau Esto está muy bien ¿Esto qué es? Compra mejoras con el dinero Y vamos a comprar esto Y ahora me da 6 Ok, ok, ok Ahora ganamos más dinero, perfecto Perfecto, perfecto Tengo que comprar comida Claro, ahora sí que se le ha acabado la comida Toma, te lleno, te lleno aquí la comida Aunque tengas 80 Vamos a comprar algo que nos dé más dinero Lo importante siempre es comprar potenciadores que te den dinero Por cierto, ya sabéis Y así queréis que siga trayendo más vídeos de Rise a Floppa O juegos de estos que tienen cero sentido Deja tu buen like al vídeo Y obviamente si no estás suscrito ya sabes que te puedes suscribir Más que nada porque si no cuando cierres este vídeo A lo mejor luego te cuesta encontrar mucho mi canal Porque no te acuerdas de mi nombre Así que suscríbete Tú, cabezón Dame dinero Tu mascota está triste Usa la herramienta de puntero láser para entretenerlo Es que, bueno, mira, vamos a comprar esta ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ah, con el láser Cabezón Mira, mira dónde está el láser Mira Oh, es que se está divirtiendo ¿Ahora qué? Madre mía, Crao Si es que eres una fábrica de chuscos Si no sueltas un chusco ¿Hueles a chusco? Venga, dúchate un poquito Crao, por favor, dúchate ¿Y ahora qué le pasa? Estás llorando Madre mía el Crao este Pero escúchame, juega Mira, puntero láser Mira, mira, juega, juega Vaya almendra tiene el Crao Ahora, ahora, ya es feliz Ya es feliz Vamos a comprar comida que se nos muere Antes de comprar nada Quiero comprar al compañero de piso Ahí lo tenemos Tu calvo Paga Si no es calvo Si no es calvo Ya no me gusta Es que ya no suena fuerte Dame el alquiler ¿Cuánto me pagas de alquiler? Claro, ya le quito fuerza Le quito fuerza al mensaje A ver, esto ¿Qué es? Una caña de pescar Ah, mira, la tengo aquí Caña de pescar ¿Esto qué es? ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Hala, que he colgado al cabezón! ¿Qué es esto? ¿Aquí va este juego? ¿Pero qué está pasando? Que estoy soltando dinero Ah, pero se está deprimiendo Sí se deprime Pero mira todo el dinero que me deja Deprímete lo que quieras, Crao Pero mira, me estás haciendo rico Mira todo el dinero que estoy ganando Con la caña de pescar Madre mía La cantidad de dinero que me está dejando Vale, paro, 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 paro Juega con el láser Juega con el láser un rato Mira, 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 mira Mira, mira ¿Dónde está el láser? Cabezón Almendra ¿Dónde está el láser? Almendra Mira, ya está feliz Es increíble ¡Hala! ¿Y este? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Que me están robando! ¡Olo, oló, oló! ¡Que me roban! ¡Que me roban dinero! Mira cómo baja el dinero ¡Que me roban! ¡Dale! Si no hace nada el bate Que no hace nada ¡Que me están robando! ¡Que me están robando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me están robando mucho Que me están robando ¿Pero qué clase de malos son estos? O sea, estos no matan a mi flopa No le matan sino que me roban el dinero ¿Pero y esto qué es? Que empiece una carrera de youtuber de Crao Que Crao va a ser youtuber Pero eso no se lo cree nadie ¿Pero cómo va a ser youtuber Crao? A ver, 2.500 Vale Empezar directo Ah, y empieza un directo Crao 6.000 personas viéndole ¡Olo, oló, 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 oló! ¡Olo, oló, 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 oló! ¡Otro dinero que estás soltando! ¡Olo, mira cómo subo el dinero! ¡Mira cómo subo el dinero! ¡Mira, mira, 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 mira! Hola, pero estos directos dan mucho dinero, ¿no? Y tú, dame el alquiler Oye, pero aquí tendré que comprar algo para defenderme, ¿no? Lanzador de comida Pues compro un lanzador de comida para cuando vengan los ladrones No sé para qué vale, pero ahora lo vemos Y el directo lo puedo hacer cada cierto tiempo No me deja todo... ¡Ah, mira ahora! Es que esto da muchísimo dinero El directo está preparado Mira, 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 mira Es que me da muchísimo dinero Es lo que más dinero da a los directos Es increíble esto Botón, no tocar Toco, toco botón, toco botón ¿Y esto qué hace? ¡Ah, esto me da dinero! ¡Ah, vale, vale, vale! Pero esto no tiene ningún sentido Un botón troll que le das y te da dinero Vale, a ver qué podemos comprar más Baño dorado, no sé lo que es Pero lo compramos A la muchacha que le cuida también ¿Cómo es la muchacha? ¡Ah, mira, es normal! Sí, claro, el juego no tiene sentido Y van a hacer... ¡Ahí va, qué cara tiene! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara tiene! Esto tiene cada vez menos sentido este juego Vale, gato Compramos esto también Yo estoy comprando por ganar dinero Pero no sé ni lo que estoy comprando ¡Ah, un gato ahora que hace directos él solo! ¡Madre! ¿Qué es esto? ¡Pero no me había fijado en esto! ¡Pero qué estoy viendo! El juego según avantas tiene menos sentido ¡Pero y qué hace un calvo en mi casa ahora! ¡Pero por qué ha entrado este calvo! ¿Alguien me puede explicar el... No entiendo este juego ya ¿Pero qué... ¿En qué momento has entrado calvo? Yo voy a seguir pagando cosas No me entero de nada Mira, multiplicar por cuatro el dinero Pues venga, por cuatro ¡Ya ha entrado un payaso! ¡Pero qué hace este hombre aquí ahora! ¡Pero por qué ha entrado un calvo! ¡Y ahora un payaso! ¡Ojo que llegan los ladrones! Pero con estas zanahorias supuestamente funciona ¿Y yo qué hago con las zanahorias? ¡Ah, me los cargo! ¿Me cargo a los ladrones con las zanahorias? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira todo el sentido del mundo ¡Claro! Toma, ladrón, una zanahoria ¡Claro! Porque son más de hamburguesa O como, eh, que me roban, que me roban Que me están robando ¡Tira la zanahoria! ¡Que me roban, que me roban, que me roban! Es que no va... No va rápido, no va rápido ¡Esto está entrando! ¡Compra Meguminio en la tienda para desbloquear el exterior! ¿Qué dices? Meguminio, hace un agujero en tu pared Probablemente dejándote salir Ah, que no salgo por la puerta como todo el mundo Que lo que pasa es que viene un... Ah, y así es como salgo Así es como salgo de casa Madre mía, es que no tiene sentido Es que no tiene sentido el juego ninguno Pero voy a terminar de comprar aquí todo lo que me queda, ¿no? O sea, esto, por ejemplo ¿Y qué más? Vale, ¿y a este qué le compramos? Ah, esto es para plantar y nos dará dinero ¡Vale! Pero casi que me quedo con el dulce de oro ya Que queda un millón con dos Es enorme pero sin sentido el juego Ahora plantar unas judías ¿Y esto qué es? ¡Ah, que tengo a la reina viviendo aquí! La reina está viviendo aquí con flopa ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Claro que sí! Sí, total, ya, ¿qué más da en este juego? Y con la caña de pescar esta, mira Mira todo el dinero que se gana Yo no sé... Claro, le hago depresivo Pero gano mucho dinero Tranquilo, juega un rato, juega un rato No te metas en el coche del calvo No sé en qué momento he ganado 3,2 millones Pero vamos a utilizarlos Ah, pero mira, con este se gana incluso más dinero Dice, ¿tú no contrataste a la reina Para que recoja mi alquiler? Ah, o sea que no es que tenga a la reina aquí alquilada Sino que la reina se encarga de recoger el dinero de este hombre Ahora sí tiene mucho más sentido, ¡claro! ¡Calvo! ¡Págame el alquiler! Que si no digo eso, este vídeo no lo subo A ver, vamos a comprarnos un judión de estos 3,6 millones Me he gastado todo el dinero Ya puede salir rentable esto A ver, planto aquí el judión ¿Cuánto tarda? Ah, bueno, no tarda mucho Pero esto me tiene que dar al menos un millón Bueno, más Me ha costado tres Vale, está terminando A ver cuánto me da esto recoger Me tiene que dar mucho, por favor ¿Qué es esto? ¿Por qué lo recoge así el judía? 2,3 millones ¡Qué robo! Pero no me ha dado tan... Ah, no, 11 millones Me ha dado mucho Vale, vale, vale Me ha dado mucho, me ha dado mucho Pensaba que no era tanto Fertilizantes No sé para qué es esto A lo mejor para que crezca más rápido Los aspersores de la reina Un por 1,3 de dinero Vale, vale, vale Yo estoy comprando todo esto Y me compro varios de estos, ¿no? Porque estos son los que más dinero dan Vale, ahí lo tenemos Los aspersores Vamos a plantarlos Aquí no Porque está la regadera aquí justo ¿Y esto qué hace? ¿Que crezca más rápido o algo así? No lo sé No, no tengo ni idea Ah, sí, sí, sí Crece más rápido Y encima nos dan más dinero Claro, pero esto lo puedo comprar Varias veces Uf, con esto voy a ganar mucho dinero, ¿eh? Con esto voy a ganar muchísimo dinero No, vienen otra vez estos Vienen otra vez estos Que me van a robar todo el dinero Que lo necesito Rápido, rápido, rápido Según entran 1, 1, 2 Vale, fuera 1, eh, le he dado, le he dado, le he dado 2, 1, 2 Venga, rápido, rápido, rápido No, 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 que se me cola Se me ha colado, se me ha colado, se me ha colado Buah, me estás robando mucho dinero Si es que no va a la zanahoria ¿Están mis judías ya o qué? Ya están las judías, ya están las judías Con esta podemos comprar más, ¿eh? Mira, mira, mira Todo el dinero que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Que es lo máximo Y ahora compramos fertilizantes de estos Que no sé Más dinero de este Más dinero Que esto nos da mucho dinero Y ya está todo comprado Solo me quedaría esto de 200 millones Que puede que sea el final Mira, 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 mira Ya crece muy rápido, ¿eh? Esto lo tenemos hecho Vale, ya tengo dinero suficiente Vamos a comprar esto No sé qué es Pero esto será un final, supongo, ¿no? Este es el fin del juego Vale, hay que guardar Nos dicen que guardemos antes Vale, vale, vale Acabo de guardar ¿Y ahora qué? Si lo he comprado ya Si ya lo he comprado ¿Tengo que ir a algún lado? ¡Ah, que lo tengo en el inventario! ¿Qué es esto? Esto lo tengo que plantar aquí ¡Ah, vale! Vale, ¿y ahora qué? Recojo esto Y me da dinero ¡Ah, no! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No estoy haciendo nada ya, ¿eh? Se está moviendo la cámara No sé, no sé Esto me imagino que será uno de los finales, ¿no? O el único final Sin sentido me espero cualquier cosa ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿qué ha sucedido aquí? Crao, ¿estás bien? ¡Ojo! Claro, pero ahora soy uno de los tuyos Yo soy flopa Dice, estoy muy sorprendido La verdad Supongo, ¿no? Eres el mejor flopa que he creado He estado haciendo a estos chicos Desde hace miles de años Ahora que has creado un humano tan poderoso Lo agarraré para esclavizarlo ¡No, que es Crao! ¡Que no! Usaré tu mascota para hacer una montaña de dinero Que no tiene ningún... O sea, sin ningún propósito Ahora solo volaré dentro de tu casa E iré a por él ¿Cómo? Sacrificalo Pero que soy yo ¿Vas a sacrificar a Crao? Dice, buscando a tu mascota Crao, ¿dónde estás? Ofrecer tu mascota a Flopa Pero que mi mascota Que soy yo Que estoy ofreciendo a Flopa Pero, a ver Es que no tienes sentido juego Dice, por favor, ser destruido No lo hagas Ahí va Lo siento, Crao Lo siento Dice, ¿y ahora qué? Oh, me ha tomado a mí también, ¿eh? Me ha tomado a mí también ¡Hola! Aparecemos aquí Este templo ya lo conozco Pero claro, yo soy Flopa, ¿eh? No soy Crao ¿Y ahora qué? Llega al cubo del tiempo invertido Destrúyelo para arreglar esta línea de tiempo Si tardas demasiado El de Flopa te destruirá O sea, tengo que llegar al cubo del tiempo Antes que el Flopa este Vale, vale Tiempo ¡Hola! ¿Es un parkour? ¿Qué es esto? Bueno, pero ¿Qué clase de Flopa es esto? O sea, tengo que ir corriendo ¿Vale? Y hacer el circuito Sin caerme Antes de que llegue Flopa ¿Y cuándo llega Flopa? ¿Cuándo se termina el tiempo, supongo? Vale, me da, me da, me da, me da No se me da mal No se me da mal No se me da mal, Crao Corre, 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 corre Vale, hay que coger estos poderes de correr Ahí lo tenemos Sigue corriendo ¿Y dónde está el Flopa? Dice, ya casi lo tienes Vale, 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 vale De aquí saltamos Y si me caigo ¡Hola! ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? No, si corre más que yo Es imposible Corre más que yo Es imposible, es imposible Mira, 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 mira Pero corre y encima ataja No puedo No puedo Que me voy a caer ¿Cómo hago esto yo? ¿Y esto qué es? Para atrás ¿Por qué para atrás? ¿Para atrás por qué? ¿Por qué? Ah, por aquí Esto es otra cosa, ¿no? Pero que me va a ganar Me va a ganar Pero escúchame, escúchame No tiene sentido No tiene sentido esto Vale, rápido, rápido, rápido Hay que coger los potenciadores Rápido, rápido, rápido Lo tienes, 90 segundos, 90 segundos No, es que va muy rápido Fijaos, me adelanta todo el rato No puedo hacer nada Este juego está mal hecho Vale, y de aquí Tengo que ir por aquí, supongo, ¿no? Por donde me marca la flecha Yo solo voy por donde me marca la flecha Vale, rápido, 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 rápido Por aquí tengo que venir por aquí Por aquí Vale, 78 Vamos, 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 vamos Rápido, rápido No me da, no me da, no me da 69 segundos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, y de aquí, ¿qué es esto? Ah, me tengo que cargar el cubo Rápido, rápido, rápido Vale, él ha llegado también Pero yo creo que es el tiempo Lo marca el tiempo, ¿eh? Vale, destruimos el cubo ¿Y ahora qué? Qué juego más raro ¿Habéis visto que no tiene sentido el juego? Vale, no sé qué está pasando Me imagino que me estoy cargando El cubo del tiempo ¿Y ahora qué? Es que no tiene sentido Lo mires por donde lo mires He vuelto a casa Dice, espera, ¿dónde estoy? Pero si soy flopa Pero si está en la casa de Raisa Flopa Esa era la casa de Raisa Flopa Del juego original ¡Eh! ¿Por qué me ha colocado la mochila en la cabeza? ¿Y ahora estoy en Raisa Flopa? Dice, ya no es el día opuesto ¡Ah, vale! O sea que así es como comienza Raisa Flopa Es como que yo estaba en una maldición Y Flopa cuidaba de mí Pero ahora es lo normal Bueno, tengo la mochila en la cabeza Bueno, lo normal Y aquí termina el juego Oye, muy guay, ¿eh? Aunque no tenga sentido Por lo menos es divertido Así que chicos, aquí tenéis el origen de Raisa Flopa Un poco raro Pero muy divertido Flopa Ahora cuida de nosotros ¡Gracias!